El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Desde Emergencia 1 queremos hoy responder las dudas que nos han hecho llegar sobre qué pasa con los pacientes que han sufrido un ataque cerebrovascular. ¿Cuántas son las secuelas? ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Cómo es la rehabilitación? Bueno, queremos hacer énfasis en el llamado a tiempo. Ese es el pilar fundamental, el primer paso para minimizar estas secuelas. Si nosotros dejamos pasar el tiempo, por cada minuto que pasa perdemos 2 millones de neuronas. Esto se traduce básicamente a secuelas posteriores. Entonces, yo llamo a tiempo, el paciente es atendido y muchas veces las secuelas que quedan con fisioterapia, con equipo multidisciplinario posterior, esas secuelas son mínimas, incluso ni siquiera invalidantes para el paciente. Y este paciente puede tener una excelente calidad de vida, incluso retomar las actividades normales. Por eso les queremos siempre dejar en claro que lo primero que hay que hacer frente a cualquier de los síntomas que hemos nombrado anteriormente es el llamado a tiempo. Reconozco un síntoma, veo que una persona puede estar teniendo un ataque cerebrovascular. Frente a la duda, la consulta telefónica las 24 horas, los 365 días del año es necesaria. Nosotros estamos para ayudarlos, para orientarlos. Recuerden que siempre pueden contar con nosotros.